Ok. Voy a contarles esto. Porque realmente no tengo a quien más a quien contarle. Pero siento la necesidad de advertir a otros, ya que esto es lo más inquietante lo que me ha pasado en mi vida. Antes de iniciar, quiero declarar algo, y es que siempre me ha interesado todo lo que tenga que ver con la guerra. No me malentiendan, no es que esté a favor de ella, pero todo lo relacionado a la guerra me es interesante y apasionante. Suelo leer libros, jugar videojuegos, y ver películas que tengan que ver sobre guerra, y más sobre guerras nucleares. Es más, desde hace unos años, soy parte de un foro dedicado a estos temas. No quiero revelar cómo se llama, ya que no quiero que nadie pueda encontrarme o toparse con eso. No quiero que nadie más vea lo que he visto, y menos a que un niño lo vea. Poco después de unirme me hice amigo de otro miembro, que compartíamos gustos y etc. No, ni siquiera te daré su nombre de usuario, como dije, quiero evitar que esto salga a la luz. Bueno, el año pasado me dijo que tenía algo que me podría llegar a interesar, y quería reunirse para dármelo. Debo decir que no tengo una licencia de conducir, y que vivo en una zona en donde no hay transporte público. Por lo que al final decidimos en encontrarnos en un parque de mi pueblo. Cuando lo hicimos, me entregó una cinta VHS. Leíste bien, una cinta VHS en pleno 2022. Por suerte, o tal vez debería decir por desgracia, yo aún conservaba mi viejo reproductor de VHS de finales de los 90. Me dijo que no sabía la historia detrás de la cinta, solo sabía que debió ser grabado entre a fines de 1983 a principios de 1984. También dijo que involucraba un programa para niños muy conocido, Plaza Sésamo. No sabía si era una broma de mal gusto, si el programa intentaba hacer algo para los niños sobre la guerra nuclear por alguna razón o algo más. Tras darme la cinta, se fue bastante rápido, como si el tipo tuviera prisa de irse. Entonces, me fui a mi casa con esa cinta en mis manos, y definitivamente puedo aclarar que era de alta calidad. Y quien lo haya grabado debió tener acceso al estudio de grabación original de Plaza Sésamo, Sésame Workshop. Apenas llegué a casa no pude resistir la curiosidad de mirar a ver qué tipo de contenido tenía el VHS, por lo que me serví una cerveza, encendí el televisor y puse la cinta dentro del reproductor. Inmediatamente, todo comenzó. Apareció el logotipo de Plaza Sésamo y permaneció durante un par de minutos. No hubo la introducción normal. Tampoco se presentó a la letra o el número del día, ni siquiera estaba la canción de introducción de fondo. Solo se mostraba el logotipo de programa y ya. El episodio comienza con una toma típica en la calle, colorida y alegre como siempre. Y tras unos minutos así, de pronto y sin previo aviso hubo un destello de luz en el cielo, y una fuerte explosión a la lejanía. Después todo se puso negro por unos segundos. Es aquí es cuando las cosas empeoran. Entonces el panorámica de lo que normalmente se veía. La tienda del señor Hopper se había derrumbado. Y el edificio 123 estaba en llamas. Algunas paredes habían colapsado, y también habían ventanas rotas. Todo lo que se podía escuchar era el hallazgo, fuego ardiendo y un grito ocasionalmente. Cuando pasaba junto a unos edificios en ruinas, se podían ver esqueletos y sombras en las paredes. Tras pensar al ver todos esos esqueletos tirados en el suelo, puedo entender del por qué ningún personaje humano estuvo en el episodio, solo estaban los títeres. Y las cosas siguieron empeorando. La escena se dirigió a un callejón donde se veía un bote de basura tirado en el suelo. De pronto. Oscar el gruñón apareció desde ese cubo de basura, soltando gemidos de dolor. Él apenas podía arrastrarse hasta la calle. Oscar mira hacia la cámara, y la mitad de su rostro estaba totalmente chamuscado. La escena se va a negro, y hace un corte a un corto animado. El cortometraje que se mostró era el de The Dukan Cover Agáchate y Cúbrete, de la década de los años 50s. Quien no lo sepa, este cortometraje barra documental que con una tortuga animada llamada Ver, muestra cómo protegerse de una explosión nuclear. Y tras el corte animado, el episodio siguió. Ahora se mostraba una habitación oscura. Fuera de una ventana rota se podía ver la calle incendiándose. Se podrían escuchar sollozos en la habitación. La cámara mostró en el suelo a Enrique, quien sostenía entre sus brazos el cuerpo sin vida de Beto. Esta escena me hizo sentir cierta paranoia, pues la cámara solo enfocaba a Enrique. Lloraba por un minuto entero, que lo sentía como si lo hacía por una hora, hasta que él comenzó a gritar histéricamente. Segundos después, la escena se fue a negro otra vez, para mostrar otra animación. El siguiente cortometraje carece de nombre, pero se mostraba una ciudad que estaba dibujada con muy bajo presupuesto. Un misil animado fue lanzado, para que aterrizara en ese lugar. Había escenas macabras cuando el misil detonó en la ciudad, incluyendo autos volcados, personas siendo aplastados por escombros y etc. Esta escena me recordó a la película Cuando el viento sopla de 1986, la cual muestra las consecuencias de la guerra con dos ancianos ingleses campesinos. Cuando ya el corto finalizó, la escena volvió al edificio 123. Los incendios se habían puesto más intensos, y ahora había lluvia radiactiva que caía desde el cielo. La cámara recorrió un sótano y una habitación debajo. Al parecer, el edificio tenía un refugio antiaéreo. En la sala había unas estanterías, una mesa con un farol de pilas que daba luz y varias sillas alrededor. Sentados alrededor de la mesa estaban el monstruo Comegalletas, Greñaldo, Aurora y Archibaldo. Tenían una mirada combinada de conmoción, miedo, tristeza y confusión. Aún con esto, nadie dijo nada. Y juro que esta escena duró como cinco minutos. Cinco minutos, en donde nadie dijo nada, solo se escuchaba el suelo temblar de vez en cuando. Finalmente la escena se desvaneció, y la cámara volvió a la superficie. Ahora se mostraba a Big Bird, arrastrándose por la calle gimiendo de dolor, llorando y preguntando por el señor Snuffleupagus. El programa nunca dejó muy en claro el señor Snuffleupagus era real, o un producto de la imaginación de Big Bird. Pero eso no importa, porque esta escena de verdad me hizo sentir muy mal. Muchas de las plumas se habían calcinado y otras tantas se habían caído. Al final, Big Bird se detuvo y vomitó en la calle, cayendo inconscientemente ahí mismo, y el señor Snuffleupagus nunca apareció. He de decir que esta escena fue misericordiosamente corta. La escena se desvanece y cambió a otra parte de la calle. Ahí, estaban los Jipips, esos marcianos de colores que siempre trataban de averiguar cómo funcionaban muchas cosas de la Tierra. Siempre algo que les llamaba la atención, decían Sip, Sip, Sip sin parar. Pero en esta ocasión, mientras observaban toda la destrucción, se encontraban muy desesperados diciendo no, no, no. Tras un rato de desesperación, se subieron a su platillo volador y despegaron para dejar el planeta Tierra. Tras esto, la escena se va a negro por última vez. La última escena fue en el búnker del edificio 123. El monstruo come galletas fue a un estante y encendió una radio que se encontraba ahí. Primero solo se escuchaba estática, pero tras unos segundos se logra escuchar una voz. Era la voz de la rana René, también conocido originalmente como la rana Kermit. Al oírlo hablar, se le escuchaba mucho más aterrado de lo que jamás se le había escuchado en Plaza Sésamo, en el show de los Muppets, en las películas o en cualquier otro lugar. Su voz se quebraba intentando no romper en llanto al hablar. Él dijo, estas son las noticias de Plaza Sésamo. No sé por qué, pero nuestras cámaras no funcionan. Pero por suerte encontré una vieja radio y la estoy usando. La ciudad ha sido arrasada por una bomba atómica y Plaza Sésamo está completamente devastada. Por si no lo saben, una bomba atómica es una bomba gigante y peligrosa que puede destrozar una ciudad entera. También tiene algo realmente malo llamado radiación, la cual permanece en el aire durante mucho tiempo que si estás cerca de ella, te puede llegar a enfermar, incluso matarte. No puedo encontrar a alguien que pueda darme más información, pero volveré cuando pueda. La rana René se despide. Entonces el monstruo come galletas apagó la radio, y se quedó sentado sin decir nada. La escena se desvanece a negro muy lentamente, y se muestran los créditos normales de la serie, pero sin música ni sonidos de fondo. Desde aquel momento, no he vuelto a ver esa cosa otra vez. Ya que incluso a alguien de 42 años como yo, le resulta realmente inquietante tal grabación. Desde entonces me pregunté. ¿Quién demonios pudo pensar que esto iba a ser una buena idea? Desde aquel día, no he podido contactar al hombre que me dio esta monstruosidad. Mantengo la cinta encerrada en un gabinete, sin ganas de verla pronto. Como ya dije, no voy a permitir que un niño llegue a ver esto jamás. No intentes en contactarme para preguntarme solo para ver la cinta, de ninguna manera. Tampoco intenten contactarme para preguntarme más información de la grabación, porque realmente ni siquiera yo sé algo. Aunque supiera más, no diría nada al respecto. Espero que nadie más tenga que ver esto jamás, lo hago por el bien de ellos. Atención, suscriptores apasionados de lo sobrenatural. Les presento mi libro Leyendas Urbanas. Misterios que te dejarán sin aliento, ya disponible en Amazon. Encuentra el enlace para comprarlo en la descripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!